Los talibanes suspenden la educación universitaria. La persecución aumenta después de 10 años. Los cristianos son acusados de apostasía. Alerta de oración. Iglesia es cerrada en Cuba. El gobierno y los cárteles de la droga limitan la libertad de los cristianos en América Latina. El número de cristianos perseguidos ha llegado a un número alarmante. Ya son más de 360 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Hombres, mujeres y niños que enfrentan violencia, ataques, presiones y muchas veces la muerte por causa de su fe en Jesús. La falta de libertad de las comunidades cristianas es representada en la Lista Mundial de la Persecución, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los seguidores de Jesús. Desde 1993, la Lista es la única herramienta que monitorea y analiza la persecución de forma sistemática y completa. Esta investigación de puertas abiertas lleva en consideración los diversos medios que son usados para inhibir, discriminar y presionar a los cristianos. Sean estos estructuras religiosas, políticas, familiares y o redes criminales que tienen como objetivo debilitar a la iglesia y eliminar el cristianismo de la historia. En 2023, Corea del Norte vuelve a la primera posición en el ranking. Este es el país más cerrado al Evangelio de Cristo en todo el mundo. La mayor fuente de persecución proviene del Estado y sus ideologías rígidas y absolutas que no dan espacio a ninguna creencia diferente o extranjera. Con la aplicación de nuevas leyes, el número de detenciones de los cristianos aumentó una vez más y las iglesias en casas fueron completamente cerradas. Todos los cristianos norcoreanos sobreviven en constante peligro y mantienen su fe en secreto. La violencia contra los cristianos también aumentó en los países de África subsahariana presentes en la lista. Somalía, Eritrea, Nigeria y ahora Sudán forman parte de los 10 primeros países en el ranking 2023. La expansión del extremismo islámico ha encontrado un terreno fértil en la región. Allí, los cristianos son blancos de los grupos extremistas violentos como Boko Haram, Al-Shabaab y tantos otros que destruyen iglesias y aldeas enteras a su paso. Afganistán, que alcanzó titulares en la prensa internacional, se encuentra en la novena posición. Después de la turbulenta toma del gobierno por el Talibán, el país se ha convertido en una cárcel donde los derechos humanos no son respetados. Los pocos cristianos en el país huyeron o viven de forma clandestina, totalmente escondidos. Muchos están en campos de refugiados y enfrentan hambre y miedo diariamente. Las mujeres y los niños son los más vulnerables. Más cerca de lo que imaginamos, en América Latina un nuevo país entra en el ranking, Nicaragua, donde la iglesia se ha visto directamente afectada por la represión del actual gobierno. El cierre de templos, la clausura de establecimientos, así como la difamación y prisión de líderes eclesiásticos se han vuelto comunes. El objetivo de estas acciones es intimidar a los cristianos y silenciarlos. Cabe destacar que la persecución también se ha intensificado en los demás países de la región, como en Colombia, Cuba y México, naciones presentes en la lista por años. Es evidente que los desafíos de la iglesia alrededor del mundo son muchos y continúan en ascenso. Las formas pueden variar, pero la persecución es constante. A pesar de todo, una cosa permanece inmutable, el poder que existe en la unidad y el amor del cuerpo de Cristo. Este es el vínculo perfecto que nos une y nos mueve para enfrentar lo que ha de venir. Tus oraciones y apoyo son muestra de este amor y fortalecen a los cristianos perseguidos para que continúen haciendo brillar la luz de Jesucristo en los lugares más oscuros. Combate la persecución extrema con amor extremo. Únete hoy a la iglesia perseguida. Puertasabiertasal.org Barra, lista, guión, mundial